Hola gente, ¿cómo va? Soy Leandro Ureta presentando un nuevo informe de actualidad donde hablamos sobre lo que está pasando en una semana en la que nos enteramos de que el Partido Colorado le está debiendo a la Intendencia de Montevideo millones de dólares. Justo en la misma semana en la que José Luis Perales se retiró artísticamente acá en el Antera Arena. No sabemos si hay una conexión real entre estas dos noticias, pero parece que llamaron a Sanguinetti para cobrarle y cuando tendió el teléfono del otro lado lo único que se escuchaba era una canción. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. ¿Querés saber todo lo que está pasando? Yo ya lo sé, Leandro me lo contó. ¿Te atrasaste un par de cuotas en un préstamo? ¿Tenés facturas sin pagar y querés la solución? Bueno, cagaste, no hay. Marchá para el crédito, por pobre. Y olvídate de conseguir crédito de nuevo como para refinanciar. Así es la vida en Uruguay. Dura. A menos que seas el Partido Colorado. Resulta que la sede del Partido Colorado y otra propiedad del partido, la deuda a tributos en tendencia a Montevideo desde los años 90, llegando al día de hoy a la suma de 5 millones de dólares. Y es así como nos enteramos que hace más de 30 años nos están gorreando a todos. Y estas noticias son las que a mí me llenan el alma porque cada vez que se demuestra de que la gente con más guita y con más poder es la más rata de la historia, que sus fortunas muchas veces están hechas a base del sufrimiento ajeno o la corrupción y que son prácticamente la causa de todos los males de la humanidad, es imposible no sentir cierto regocijo en el interior. Primero porque reafirma lo que todos sabemos y muchos quieren negar, que el poder corrompe y solo genera ansias de obtener mayor poder, no de ayudar a la gente. Y segundo, que los que somos pobres estamos exonerados de esta condición porque por más cagadas que te mandes, por más que le quieras copiar unos mangos al BPS o a la DGI, nunca vas a poder generarle un dolo tan grande a la sociedad como estos hijos de mil p***as. Esta noticia está buena también porque sirve para detectar fachos. ¿Viste esa gente que siempre pregunta? ¿Pero qué es ser facho? No sé, ¿qué es lo que estás queriendo decir? ¿Qué es facho? Y bueno, un facho está formado por muchos componentes. Por ejemplo, ¿vieron esa gente que está todo el tiempo hablando de la inseguridad y de la delincuencia? Y que cuando habla de los chorros siempre dice lo mismo. A los chorros hay que matarlos a todos. Pero después hablando te das cuenta que cuando dice chorros en realidad se está refiriendo únicamente a los chorros marginales y no a esos otros chorros de traje y corbata con robos millonarios que son los que realmente destrozan a comunidades enteras. Bueno, eso, por ejemplo, es de facho. Un tipo como Sanguinetti, bien vestido, bien hablado, bien educado, con sus ropas caras, con su título de abogado, con sus pinturas de artistas famosos colgando en sus paredes. ¿Nunca advirtió que le estaba robando a la gente? Y digo robando porque eso no es un olvido. Vos te podés olvidar de pagar algo durante un par de meses, un par de años, exageremos, 10 años. Pero más de 30 no es un olvido, es un montón. Y acá viene la parte del blindaje mediático, que está bueno este tema porque te sirve también para detectar fachos. Porque un facho nunca te va a reconocer que los medios de comunicación tradicionales tienen afinidad con el poder político hegemónico que se sostuvo en el poder por los últimos 100, 150, casi 200 años. Pero es que no existe el blindaje mediático. Si la prensa acá en Uruguay es subjetiva, además las noticias son noticias. Y bueno, puede ser, puede ser que la prensa sea objetiva. Por eso es que Oscar Andrade estuvo bajo la lupa durante 15 días por debar 3.500 dólares. Y esta noticia del Partido Colorado debiendo 5 millones de dólares es apenas un titular en la diaria. Y hablando de plata, esta semana nuestro presidente le transfirió a la caja militar cerca de 20.000 millones de pesos. Algo así como 450 millones de dólares. Para que tengan una idea, son como 4 ante la arena, más o menos. Y este es un tema súper sensible porque este gobierno viene planteando que los ciudadanos comunes, o sea, los no militares, tendríamos que trabajar más, por muchos más años para jubilarnos más tarde y así sostener el tema del déficit que tiene el BPS. Pero en contrapartida, vos ves los números y los militares en promedio se jubilan con 47 años. Imaginate jubilarte los 47 de lo que sea que vos haces. Y hay algunas diferencias entre la caja de jubilaciones del BPS y la caja militar que son increíbles, que son aberrantes. Por ejemplo, lo recién mencionado, que en promedio la gente normal se jubila con más de 60 años contra 47 años de los militares. En promedio, una persona normal se jubila y cobra aproximadamente el 53% de lo que estaba cobrando cuando trabajaba contra un 136% de los militares. Y acá viene lo impactante, que el BPS tiene un déficit que ronda los 550 millones de dólares contra 450 millones de los militares. Pero la caja del BPS asiste a más de 700.000 personas contra 50.000 de los militares. Pensándolo con una cabecita empresarial, podríamos decir que para Uruguay tener militares es un mal negocio. Es como mantener una fábrica que no fabrica nada. Otro ejemplo para que se entienda, es como si McDonald's pusiera un McDonald's en la isla Martín García y pusiera a trabajar a 70.000 personas ahí. Va, ni siquiera eso, porque si hubieran 70.000 personas en la isla de última seguro que algo les vendés. O sea, en el peor escenario del peor negocio de la historia igual sigue siendo mejor negocio a que nosotros tengamos militares. A lo que voy es, los médicos curan, los bomberos apagan incendios, los docentes enseñan. Pero los militares, ¿qué hacen? ¿Para qué están? Porque en actividad son 20.000. O sea, en una guerra no es que nos van a salvar. Pero entonces, ¿para qué están? ¿Para llevar las urnas los días que hay elecciones? ¿Para que cuando hay inundaciones, tres veces al año armen una carpa y le den de comer a los damnificados? Eso lo puede hacer la gente. De hecho, la gente ya lo hace. Todos los días, hace dos años. Se llaman ollas populares. Y hoy por hoy entregan casi 200.000 porciones de comida cada semana. A lo que voy es, si yo fuera presidente... Si yo fuera presidente... Ese podría ser una buena sección para el programa. Anotalo por ahí. Si yo fuera presidente... Si yo fuera presidente, la única forma en la que mantendría a los militares ahí sería que al mismo tiempo de ser militares se formen y se hagan médicos. Que al mismo tiempo se hagan docentes. Que al mismo tiempo se hagan bomberos. Pero no por despechado, tipo, no, ya que les pagamos que nos devuelvan algo. Sino para crecer juntos, todos, como sociedad. Y poder sacarle provecho a eso. Y si mi propuesta suena demasiado ambiciosa, demasiado utópica, tengo otra, más humilde. Que se hagan carpinteros. El otro día acompañé un amigo que quería comprarse un sillón, 25.000 pesos. El mismo sillón, pero con una tela más linda, 36.000 pesos. Olvídate si querés comprar un ropero que no sea de aglomerado o de compensado. Necesitas dos vidas para mueblar tu casa. Entonces yo pondría a militares que también sean carpinteros. Para cubrir con esa necesidad que la gente tiene y que es difícil de suplir, ¿no? O sea, tipo, no hay inundaciones que hagan un sillón. No hay inundaciones que te hagan una cama. Hay inundaciones que vayan y que ayuden a la gente. Y que al otro día, cuando se soluciona el problema, muebles para la cocina. ¡Fueba! Les recuerdo como la semana pasada que me hice un TikTok. Ya somos más de 1.500, así que si tenés cuenta en TikTok, anda y seguime. Y también seguime en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. La madre, si me dieran un dólar por cada red social que manejo, tendría como 6 o 7 dólares. Y antes de seguir con el informe de hoy, quiero saludar a algunos de los emprendimientos que nos acompañan. Un mate para todos los días, un mate imperial, una buena bombilla y todo lo que necesitas está en tu mate. En Carlos Roxlo y Guayabos encontrás calidad y variedad. No busques más, acá está tu mate. Contador González, ¿cómo que no le enviaron la información del balance? ¿Y el pago a proveedores tampoco? Dame un segundo, por favor. Listo, ya se lo envié. ¿Le llegó? Y sí, con Infrasistemas tu vida es más fácil. Una empresa uruguaya especializada en informática que te brinda una solución fácil, accesible y homologada por DGI. Con Infrasistemas tu empresa podrá aceptar todas las tarjetas, incluido mercado pago, vender por internet y además facturación electrónica. Todo integrado en una misma solución. Poné tu empresa a la vanguardia, informándote en infrasistemas.com.au Y a vos que estás del otro lado te cuento lo mismo que te cuento todas las semanas. Hay un sistema internacional mágico y fantástico que se llama crowdfunding, que permite que los usuarios de internet como vos y yo podamos poner nuestro granito de arena para ver una película o para que un cantante saque una canción o para producir videitos de humor y actualidad, como lo que está pasando. Básicamente es como la vieja y querida colecta. Así que si te gustan los videos y tenés la posibilidad, manda un mensajito ya mismo por WhatsApp al 094-633-680 para hacer tu aporte y para tener un informe nuevo todas las semanas. ¡SUMATE! Y te cuento que ahora nomás en mayo, después de dos años de pandemia, volvemos con los talleres de stand-up. En este taller de stand-up vamos a aprender a cómo escribir un monólogo desde cero y a cómo interpretarlo, dejando de lado los miedos, la vergüenza y la autocensura. Te voy a acompañar durante el proceso de encarar una hoja en blanco para comenzar a escribir, viendo las diferentes estructuras de humor que existen. Porque sí, el humor tiene estructuras, tiene reglas, códigos y un montón de cosas más. ¡SUMATE! Y para cerrar este informe seguimos hablando de plata, porque así es como nos ven los políticos. Somos una estadística, somos un número. El gobierno decidió hace unos días reforzar la asistencia a las ollas populares. Y lo digo así, entre comillas, porque dicho de esta forma podría sonar como algo positivo. El gobierno está poniendo plata, eso significa que está ayudando, eso significa que hasta el gobierno es un gobierno bueno. Cuando en realidad es todo lo contrario, cuando el gobierno decide poner plata en las ollas populares, en realidad se está lavando las manos, se está descansando en la gente que labura en las ollas populares. Pongámoslo de esta forma, el gobierno reconoce que hay un problema, y en vez de atacar el problema y poner a trabajar en ello a gente idónea para que pueda ayudar a esta gente necesitada en aspectos alimenticios y también sociales, dice no, acá tienen unos mangos, llamen a la ONG esa media rara, denle toda la plata, que ellos compren la comida, que ellos la repartan y que los vecinos sigan sosteniendo las ollas en base a su esfuerzo y obviamente sin ver un mango. En resumen, el gobierno poniendo plata se está ahorrando un montón de plata, que es la plata que tendría que poner si se hiciera carne. Así es que llegamos a esta semana, donde un relevamiento arrojó que las ollas populares están en creciente demanda y pasaron a brindar de 150 a 180 mil raciones de comida por semana. Y ya no se habla tanto de este tema como se hablaba antes, porque hablar de esto significa hablar de un modelo social que evidentemente no está funcionando. Vivimos en un país que existe casi exclusivamente gracias a la producción y exportación de alimentos, pero todas las semanas tenemos a 100 mil personas que hacen la cola con un tupper, expuestas al frío, al calor, a la lluvia, para poder llevar comida a su casa. Evidentemente algo estamos haciendo no mal, desastrosamente mal. Cuando hay una crisis, todos nos sensibilizamos, todos nos movilizamos, el informativo propaga la noticia, el ejército va a ayudar, los vecinos hacen su aporte, pero hoy parece que no nos diéramos cuenta que estamos viviendo algo tremendo. Las ollas populares están en uno de sus puntos más altos. Básicamente es como si estuviéramos viviendo una de las peores inundaciones de la historia que jamás hemos tenido, todos los días, todas las semanas, hace aproximadamente dos años. Y bueno, hasta acá el informe de hoy. Si te gustó no te olvides de compartirlo y de seguirme en mis otras redes sociales para ver más contenido similar. Quiero agradecerle a la gente de Agarrete Catalina por la pilcha, un regalito que me hicieron en pleno carnaval. Y a ustedes que están del otro lado los hago participar de la consigna. Durante el video dije que los militares podrían desarrollar otras actividades, ser doctores, docentes, bomberos, hasta carpinteros. Y la consigna de la semana es... ¿Qué te parece que sería una buena actividad para que desarrollen o en la que se podrían llegar a formar los militares de nuestro país? Déjamelo escrito en los comentarios. Mi nombre es Leandro Ureta y nos vemos acá la semana que viene. Hablando un poquito más sobre lo que está pasando.